Así alabamos a Dios hermanos Bendiciendo tu nombre a través de esos cantos El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás partes en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección No hagas duro tu céu No hagas duro tu corazón No hagas duro tu corazón No hagas duro tu corazón Y tendrás parte en la resurrección Dile Dios quiere tu alma Gracias por ver el video